Y ahora te contamos un macabro hallazgo de no creer en el bosque Protector Papagayo, lugar donde se encontraron al menos nueve osamentas, eso en el noroeste de Guayaquil. Estas osamentas estarían entre árboles y maleza, todo esto se registra luego de un operativo. Habían restos humanos, había vestimenta de las víctimas también. Así es, la policía ya está investigando en qué circunstancias se dieron estos crímenes. Veamos los detalles. Fueron los olores fuertes que salían de la parte baja de esa carretera que alertó a los uniformados, a las Fuerzas Armadas y funcionarios de la Secretaría de Hacendamientos Irregulares. Se trataba de algo extraño que había a unos 20 metros y entregaron la escena a la Policía Nacional. Aquí luego de peinar la zona, los gendarmes se sorprendieron por lo que habían hallado. Se trataba de esqueletos humanos y otros que aún tenían algo de piel en descomposición. Es el Bosque Protector Papagayo al noroeste de Guayaquil, ubicado kilómetros más adelante de Monte Sinaí y Voluntad de Dios, siguiendo el recorrido del Traspase o Canal de la Muerte, en una zona no habitada, donde constataron que los animales carroñeros habían pasado por el lugar y se presume que murieron hace cuatro o cinco meses. Para los agentes de criminalística todo era muy extraño. En el sitio había ropa, también cabello de mujer, un esqueleto casi completo de un adulto con su respectiva vestimenta. Ninguno de los cráneos tenía orificios ingreso de proyectiles. Por eso buscaron más y cortaron ramas, también arbustos con machetes. Esto fue corroborado por el jefe del Distrito Progreso. Con varios huesos anatómicos que se deberían realizar todas las pericias necesarias. Aunque el uniformado no dio muchos detalles, aquí retiraron una a una las osamientas que encontraron y posteriormente los indicios como vestimenta, gorras y hasta una mochila y una olla en una funda. Los restos humanos fueron trasladados hasta el laboratorio de criminalística y ciencias forenses. Ahora el trabajo es identificar a cada una de las víctimas y conocer en qué circunstancias perdieron la vida. Todo el procedimiento que se realizó en este sitio fue con resguardo de unidades tácticas y no se descarta que detrás de este macabro caso esté una organización delictiva, así como existen otras hipótesis, informó Charlie Pisa.